¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Lucian Mora y bienvenidos a este video. En el video de hoy vamos a ver en cómo averiguar en qué tonalidad está la canción. Si está en mayor, está en menor, en qué tonalidad está. Antes de empezar este video no olviden suscribirse a este canal, seguirme en todas mis redes sociales. Si quieren donar algo para este canal para que pueda crecer más, tanto en calidad y demás, abajo en la descripción está toda la información para que ustedes puedan hacer sus donaciones y poder crecer este canal más de lo que estaba. Ahora sí, vamos con el video. En el video de hoy vamos a tratar teóricamente de cómo saber en qué tonalidad estoy de la forma más fácil. Solo es dos pasos muy sencillos y vamos con el video. Listo, este video es algo muy sencillo. Lo primero que tienen que hacer es saber que este tema se llama grados armónicos. Grados armónicos básicamente es todos los grados de la escala y armónicos habla de la palabra literal de armónico, no el armónico musical, sino el armónico de fraternidad, como armonía, como hermandad, amor. Cuando habla de grados armónicos es que son los grados que se llevan muy bien. Entonces lo primero que tienen que de pronto entender es de que no todas las notas combinan con todas las notas, llamémoslo así, en las canciones más populares, en este caso en el worship, en el rock, en el pop. Es algo sencillo como esto. Simplemente yo tengo un do mayor, voy en un sol mayor y de un momento meto un si mayor. Entonces ya suena raro, ¿cierto? ¿Por qué? Resulta que el do, en este caso, como estoy tocando en cierta tonalidad, estoy tocando un si y el si, como que suena feo, no es armónico, si me entiendes, esto es lo que se va a tratar de esto para encontrar también esas tonalidades, entender que algunas notas no combinan con otras en este género, ¿listo? Primer punto es descargar esta imagen que está acá, se llama grados armónicos, ustedes simplemente colocan en Google grados armónicos y les va a salir esta imagen, es muy famosa. Sería muy bueno que esta imagen ustedes la imprimieran o la tuvieran en su celular o mil veces mejor que se la grabaran. Ese es el primer punto, entender esto. Segundo punto, muy sencillo, tener de referencia el primer grado, que es el grado amarillo, que ese es el grado mayor, lo vamos a llamar así, tonalidad mayor, lo vamos a llamar así, tonalidad mayor. Y tener en cuenta lo que es el sexto grado, que aparece de color moradito, que ese es la tonalidad menor. Sencillo, ya. Ahora, ¿en qué tonalidad estamos? Ahora sí, entonces vamos a buscar una progresión, como por ejemplo, La Casa de Dios de Danilo Montero. La canción tiene re mayor, la, si menor, sol. Esa es esa canción. Listo. Tenemos esas tres notas, esas cuatro notas. Vamos a buscar esas cuatro notas en alguna tonalidad. O sea, vamos a buscar la tonalidad lineal. Si se dan cuenta, al principio de la hoja, están las tonalidades en mayor. En este caso, están en negro. ¿Listo? Van a buscar estas cuatro notas en una escala. Entonces ustedes se van a parar en Do mayor. Entonces digamos, ustedes ven Do mayor. Ahí la escala de Do mayor está en acordes. Entonces te dice Do mayor, Re menor, Mi menor, Fa, Sol, La menor, Si menor, Si menor, Si, Tremol, Cinco y ya. Esa es la escala de Do en acordes. Llamémosla así. La canción dice que tiene un Re mayor. Entonces, en la escala de Do hay un Re mayor. No lo hay. Ahí es un Re menor. Entonces no estamos en Do mayor. O sea, la canción descartada que está por Do mayor. Ya. Vamos a ir a Re mayor. Re mayor tiene estas cuatro notas que está acá. O sea, la escala de Re mayor tiene un Re mayor, tiene un La mayor, tiene un Si menor, tiene un Sol mayor. Si lo tiene, claro que si lo tiene. Entonces si lo tiene, estamos en Re mayor. La canción está en Re mayor. Entonces podemos improvisar en la escala de Re mayor. Ya. O sea, ahí está. Sencillo. Esta canción está en Re mayor. Entonces, el pad que yo les enseñé la vez pasada, Infinity Pads, si no saben de qué estoy hablando, vayan al video que les voy a dejar acá, que se llama Infinity Pads, de hacer unos pads muy chéveres en su iglesia. Acá abajo en la descripción también se los voy a dejar. En este caso el pad lo pondrían en Re mayor. ¿Listo? Ahora, les voy a colocar, son las mismas notas, pero en tonalidad menor. Entonces en este caso vamos a hacer Creo en Ti de Julio Melgar, que está en Si menor, Sol, Re, La. Si se dan cuenta, son las mismas, mismas notas de la Casa de Dios, solo que ya hemos le hacía al revés. ¿Cierto? En la Casa de Dios empezamos con Re, La, Si menor, Sol. En este caso estamos pensando con el Si menor. Entonces Si menor, Sol, Re, La. Son las mismas notas, pero empezando con el Si menor. En este caso hace que la tonalidad sea menor, a pesar de que sean los mismos acordes. En este caso, si estamos haciendo las mismas cuatro notas, seguimos estando en Re mayor. Pero si se dan cuenta, en el principio les dije dos puntos, ¿no? Un punto, les dije un punto, la tonalidad mayor y la tonalidad menor. Resulta que en la tonalidad menor, ahí se dan cuenta que está el Si menor subrayado en el sexto grado. Eso significa que estamos ahí, estamos en la misma escala. Resulta que Re mayor y Si menor es lo mismo, la misma escala, la misma. Solo que evidentemente en estas dos canciones nos da una sonoridad diferente, a pesar de que son los mismos acordes. Es muy diferente hacer esto. O sea, se escucha feliz, porque es una tonalidad mayor, porque la estoy empezando aquí. Pero si yo hago esto, Este Si menor. Este Si menor, ya digamos, a mí me da como algo un poco más triste, llamémoslo así. Entonces, en este caso, eso es lo que funciona, la tonalidad mayor y menor. Pero, si nos estamos dando cuenta de los grados, es lo mismo. Entonces, es sencillo, resumidamente, el primer grado mayor, sexto grado menor. ¿Cuál es la idea? Que ustedes miren las canciones y digan, esta canción tiene cuatro notas. Un ejemplo, la canción de Increíble de Miel San Marcos. Empieza con Fa. Do, Sol, La menor, Mi menor. Esas son las notas de toda la canción. En este caso, esta canción, ¿en qué tonalidad está? Teniendo estas cinco notas. Lo que ustedes tienen que hacer, es estas cinco notas, buscarlas en una de estas escalas, que está acá. Solo hay una escala, que tiene estas cinco notas. Si ustedes encuentran esa escala, en esa tonalidad está la canción. Tips para encontrar la tonalidad más fácil. Entonces, una de las más fáciles es mirar, en qué empieza la canción, o en qué nota termina la canción. O sea, en qué nota empieza la canción, y en qué nota termina la canción. En este caso, la canción empieza por Fa. Pero, este es un tip, pero no siempre pasa eso. Canciones como la Casa de Dios, como lo vimos, empezaba en Re, y perfecto, estaba en Re. O la canción de Creo en Ti, que empezaba en Si menor, estábamos en Si menor, que es la misma tonalidad de Re. En este caso de Increíble, empieza en un Fa. Vamos a mirar en la escala de Fa, si tiene estas cinco notas. La escala de Fa, tiene un Fa mayor, si lo tiene. La escala de Fa, tiene un Do mayor, si lo tiene. La escala de Fa, tiene un Sol mayor, no lo tiene. Resulta que la escala de Fa, tiene un Sol menor. Entonces, ya podemos saber, que por ende, no está en Fa mayor. Vamos a ir a la escala de Do. Entonces, en la escala de Do, la escala de Do, tiene un Fa mayor, si, lo tiene. La escala de Do, tiene un Do mayor, si lo tiene. La escala de Do, tiene un Sol mayor, si lo tiene. Tiene un La menor, si lo tiene. Tiene un Mi menor, si lo tiene. Solo esa escala, tiene estos acordes. Por ende, sabemos que estamos en Do mayor. Ya, fin. Esto es lo más fácil, para encontrar, las escalas, en qué tonalidad estoy. La gran mayoría de géneros, como el Rock, el Pop, el Worship, en este caso, muchas baladas, están como en este estilo. Ahora, no se preocupen, si ustedes ven canciones, que tengan otra, algo diferente, es porque, posiblemente, no está, en esta escala. Pero hay una realidad, el 90% de la música comercial, o de la música en general, que más se escucha, la gran mayoría, está en esto. Una escala mayor, una escala menor, en este caso. Hay canciones que no lo tienen, más adelante, vamos a ver videos, dale, comenta aquí abajo, y dale like, si te sirvió, y si quieres, saber un poco más, de la teoría de, otras canciones, que tienen otras, notas diferentes, a las que está acá. Veamos un ejemplo, hay canciones que están, en tonalidades menores, como menor, armónica, que es diferente, las notas son diferentes, algunos géneros, como el bossa nova, el jazz, algunas baladas, también tienen muchas cosas diferentes, en donde no se mueven, evidentemente, por la escala mayor, o la escala menor, natural. ¿Listo? Entonces, pero, créanme, las canciones más comerciales, en serio, están en esto, o sea, la gran mayoría. Si te gustó este video, dale like, comenta, y ya sabes, que en todos estos trastes, hay mucho que aprender, si te gustó más videos como estos, suscríbete, comenta, porque vamos a subir, más videos como este. Espero te haya servido, te haya gustado, y si es necesario, sacar una segunda parte, por si de pronto, no entendiste este video, no te preocupes, comenta aquí abajo, y te lo aseguro, que haré otro video, si de pronto no lo entendiste. Listo amigos, muchas gracias, por ver este video, espero les haya servido, les haya gustado, ojalá les haya servido, demasiado, en serio, suscríbanse a este canal, si quieren apoyar este canal, si quieren hacer sus donaciones, abajo en la descripción, está toda la información, para que puedan hacer sus donaciones. Muchas gracias por ver este video, no olviden, ya saben, suscribirse a este canal, coméntelo, denle like, y nos vemos en un próximo video, Dios los bendiga, que estén muy bien, y recuerden, que en todos estos trastes de guitarra, hay mucho que aprender, Dios los bendiga, y chao. y chao.